¡Suscríbete al canal! Tuvimos la oportunidad de ver los platos de los otros y a la hora de presentarlos y todo eso. Entonces, como que sí teníamos una idea bastante dirigida de cómo iban a quedar las cosas. ¿Y nunca sentiste por parte de otro concursante que te hacía algún truquito, te ponía algo en la comida, te cambiaba las cosas del lugar o algo así? No, eso realmente no se podía porque pues cada quien tenía su estación, pero sí había bastantes obras ahí medio dudosas entre mis compañeros. ¿Y aquí con el chino siempre te la pasaste, te la llevaste bien? Pues... No, no es cierto. La verdad... La verdad es mi hermano. Es de las cosas... De las mejores cosas que el programa me dejó son Ismael y mi trabajo. La verdad. ¡Oye, Regina, ¿tú eres soltera? Sí, soy soltera. Pues yo les iba a preguntar si nunca había habido algo entre ustedes. Mucha hermandad. Muchísimo cariño. Nos quedamos mucho. Ok, supongamos y solo supongamos. Sí, solo. ¿Qué fue de novios? ¿Quién cocinaría en casa? Híjole. Yo no sé, yo llego muy tarde a trabajar en mi casa. ¡Ay, ninguno! Creo que viviríamos de sushi. Sería el culpo de dos chefs en casa. No, la verdad, yo, aunque yo llego tarde a trabajar, sí cocino en mi casa. Entonces probablemente sería yo. ¿Ah, sí? Sí. Tú chino no, ¿verdad? Yo llego muy tarde a mi casa a trabajar. Si temprano, llego once y media, doce de la noche. Yo también, y aún así cocino, ¿eh? ¡Ah! Nadie es tejoso, ¿eh? No sea chillón. Se está diciendo chillón. No sea chillón. Oye, Regis, bueno, tienes la oportunidad de la revancha. ¿No? Fuiste segundo puesto. ¿Va a estar en la revancha aproximadamente? No, la revancha ya casi empieza y la verdad es que los cocineros que están ahí puestos están súper fuertes, todos están muy preparados. Hay muchos que ya estuvieron en cocinas profesionales. O sea, de los mejores que estuvieron en Masterchef. Pues de las temporadas anteriores, los que tuvieron disponibilidad están ahí súper preparados, súper competitivos y con todas las ganas. Yo no estoy, yo tengo mi trabajo y no lo dejo por nada. ¿Por qué no? Por nada del mundo dejo mi trabajo. ¿Por qué no estás ahí? Soy muy feliz, realmente no hay ningún motivo que me podría hacer de dejar mi trabajo. ¿Pero dónde estás trabajando ahora? Estoy trabajando en el restaurante del chef Edgar Núñez, se llama Sub777. De hecho, lo conocí de hecho en el programa. Está bien rico, está por aquí. Está delicioso, está aquí en Pedregal. Está aquí en el sur. Me encanta. Estoy ahí de cocinera todo el día y estoy muy feliz. O sea, que saliste de Masterchef y te pusiste a trabajar enseguida. Sí, directo le fui a pedir trabajo. Ahorita también tengo varios proyectos por fuera. Estoy haciendo una gira de workshops y de cenas de maridaje en el país. Ay, cuando presentas tu currículum dices, soy en el segundo lugar de Masterchef. No, no. ¿No? No. Cuando presento mi currículum digo, trabajo. No lo vas a presumir, ¿eso cómo? No, realmente en cocina no, eso no se puede. Eso no conviene. Eso no. Yo presumo, vengo de Sub777. Ah, ok, ok. Oigan, bueno, no se pierdan la revancha, gran estreno, 14 de julio, 8 de la noche, Azteca 1. Se va a poner buena. Con el chef José Ramón que me dijeron. Sí, acaba de entrar, es el cuarto juez, va a ser el juez que juzgue las cosas dulces, que tanto miedo nos dieron siempre a los participantes. Y es experto en repostería, claro. Y él es experto en repostería y sobre todo en chocolatería. Es pues maestro del chocolate aquí en México, así que no se lo pueden perder porque va a traer la mano bien firme, aunque sea dulce. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Entonces no se armó aquí, Cintia. No, todavía no. El chino sigue soltero, todas en casa. Sigue soltero. Sigue soltero.